En el último día del año del 2021, en relación a los eventos adversos, dentro de los accidentes atendimos a tres personas, sobre todo por accidentes en motocicletas, en intoxicaciones pues no atendimos a ninguna persona y luego sobresale en el grupo de heridas y traumatismos que atendimos a tres personas con heridas por objeto cortocontundente y luego cinco personas por otras causas que son caídas específicamente. Luego en el caso del 1 de enero pues sobresale dos personas por accidentes en motocicletas, cuatro personas por intoxicación alcohólica, además de cinco personas con heridas de objeto cortocontundente y cuatro personas por caídas o también por jugar algún deporte que tuvieron una lesión. Esto pues relacionado a los eventos adversos, básicamente pues pudiésemos decir que en estos aspectos estuvo un poco pues tranquilo, no tuvimos personas por quemaduras con pirotecnia y ya aparte pues las personas que estuvieron acudiendo a la emergencia específicamente por otro tipo de enfermedades.